Hubo una cosa curiosa y es que Fernando Fernández Gómez en su momento tuvo la idea de hacer la familia de Pascual Duarte y a través de Juan Antonio Bardem nos llamó a Antón Ezeita y a mí para que trabajáramos como guionistas. Hicimos un trabajo de no demasiado tiempo, pero luego surgió un trabajo para mí y también para Antón Ezeita y nos tuvimos que ir y ese proyecto se quedó completamente empantanado. O sea que el hecho de mi intervención y de otras personas, Pascual Duarte tiene una larga trayectoria. Así que tú eres pascualista. Ya estás en su nombre. Recibí una carta de Juan Cueto, muy curiosa, ofreciendo que si quería dirigir la película yo. Entonces yo contesté que no, pero que yo producía la película siempre y cuando fuera el productor de la película y las decisiones fundamentales fueran mías. La primera decisión fue pasarle el proyecto a Ricardo y pedirle que hiciera un esquema de cómo él entendía que podía ser la adaptación de la familia de Pascual Duarte a lo que yo desde el principio llamaba no la familia de Pascual Duarte, sino simplemente Pascual Duarte. ¡Basta Andrés! No quiero peleas en mi casa. ¿Qué ha pasado? Andrés dice que ya no había trabajado. Si él dice que no hay trabajo para ti, es que no lo hay. Me pasó el esquema, nos vimos en el Eurobuilding, en el relé del Eurobuilding. Discutimos. Me pareció muy interesante el esquema que había trazado Ricardo. Ricardo me pidió trabajar como guionista con Emilio Martínez Lázaro. Hubo una primera versión. Y luego yo pedí intervenir también como guionista en la versión definitiva. A mí de la novela de siempre me atrajo el personaje para mí central que es Pascual Duarte. Y es una biografía trágica, la de Pascual. Y eso es lo que siempre me conmovió y en lo que yo pude traté de que estuviera eso presente en la película. Yo vi a José Luis Gómez en el Teatro Español hacer una función doble. Me quedé completamente asombrado. Y Yanín Mestre me dejó una nota diciendo, por favor, Elías, ve a ver esto. Y yo vi aquello. Y luego conocí a José Luis. Y le conté el proyecto, le conté qué queríamos hacer con Pascual Duarte. Y él entró de una manera entusiasta y lo hizo de una manera entusiasta. Y luego vino la salida de la película, vino Cannes, vino noticias que algún, alguien del jurado de aquel momento, no creo que me equivoque, era el año 1976. La productora llevaba dos películas, una era Cría cuervos y otra Pascual Duarte, al Festival de Cannes de aquel año. Pascual Duarte está lleno de muchos recuerdos y, por supuesto, el recuerdo de Ricardo Franco.